Hola, soy Irene Gras y he sido una de las seleccionadas con la beca de investigación de cultura resident del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana con mi proyecto de investigación Dones Creadores a Castilló, un proyecto que nace de la necesidad de dar visibilidad a la poca presencia que existe de mujeres creadoras en la provincia de Castillón y también de denunciar la escasez de información que se tiene de estas mujeres y sobre todo, digamos, también el plantear cómo trabajaban, si trabajaban de forma individual, si estaban adscritas a algún movimiento artístico, si podían dedicarle toda su jornada laboral a su labor artística o por el contrario, tenían que hacerse cargo de labores domésticas. También intentaremos dilucidar si existieran o no estas mujeres, ya que, por ejemplo, tomando como punto de referencia el Museo de Bellas Artes de Castillón, tan solo existen dos obras de mujeres artistas en toda la colección y ambas son del siglo XXI, por lo tanto hace que nos preguntemos si es que no existieron mujeres antes a lo largo del siglo XIX o XX y si existieron, el por qué no contaron con el apoyo institucional con el que sí que contaron sus colegas masculinos. Y toda esta investigación se llevará a cabo a través de una serie de entrevistas a mujeres artistas y también mujeres vinculadas con profesiones dentro del mundo del arte, así como también en esa labor de archivo, de documentación, contrastando información. Y que se publicará, digamos, se materializará en una página web que se pondrá a disposición de todos y todas para que todo el mundo pueda consultar un punto de referencia en el cual también futuras mujeres artistas puedan mirarse y puedan nutrirse. Eso es todo, un saludo.